Hoy vamos a buscar mi nombre en internet, no sé qué va a aparecer, no tengo ni puta idea, no soy famoso, pero la que es, lo vamos a hacer igual porque Ok, vamos a buscarme primero en Safari, me voy a echar un poquito para acá para que los videos aparezcan, aquí la grabación de pantalla Vamos a entrar a Safari y vamos a poner Kevin 05 Hernández Y vamos a ver Que aparece, esto es la ponencia malísima de hecho Aquí primero aparece mi cuenta de YouTube, ahí pone, aunque se diga Mi cuenta en Instagram, mi cuenta en Twitter, mi cuenta en Tito y empezaron a aparecer fotos viejas En Facebook, ahí es mío En Thriller, 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 Thriller es como Tito, pero ya me acuerdo de eso Vamos a tocar en imágenes, a ver que me sorprende por acá La primera foto Esto es de cuando De cuando íbamos a hacer un team de YouTubers y todo eso, pero al final no se hizo y Ay no, esta foto que horrible Ay no entiendo nada de cringe, pero Pero si me da un poquito de cringe esa foto, que horrible está Bueno vamos a seguir buscando Este texto a mi me encantó, es súper viejo, súper súper viejo, pero a mi me encantó, me encantó hacerlo Y bueno, sí me vería muy bien con ojos azules, la verdad, no sé por qué Dios me No sé por qué Dios no me dio azules No sé por qué me, me hubiera esa foto De perfil, mira que cuando tenía 14.000 seguidores Ya, mira, ha tenido una info más respetable Tiktoker, YouTuber 14.000 seguidores tenía ahí Mira que parece la foto Esta foto yo, es viejísima Pero cuando aquello, literalmente esta foto era como que Oh my god, la mejor foto que yo tenía Yo pensaba que esa foto era Yo la tuve de perfil Por muchísimo tiempo La tuve de fotos de perfil en WhatsApp La tuve de fotos de perfil en Instagram Y yo, what the fuck Esta es una de las mejores fotos que me he hecho No se compara con ninguna de las que tengo ahora Mira, este tiktok que aparece aquí Me viralizó en tiktok Y yo venía de vacunarme de la COVID Y yo tenía una cara de muerto viviente Bueno, no es una cara tan distinta Pero tenía una cara de muerto viviente Que literalmente Yo no sé Es que uno cuando no planifica que un video se viraliza Es cuando el video se viraliza ¿No entiendes? No sé por qué Mira, esta foto la odio La odio Y en el momento que me la tiré dije Tremendo cañón de fotos De hecho, yo la chivé Yo no la eliminé La tengo chivada en Instagram Que un día se lo enseño Dice Actuó como si no me importara Pero en el fondo tampoco me importa Esto no lo hice yo Esto no lo hice yo, ¿vale? Esto estaba en... Ay, pero no lo hice yo Esto es tiktok También es tan viejo Esta foto también la tuve de perfil Y por mucho tiempo Y no sé por qué Ay, qué horrible Más fotos Vale, vamos a buscar Kevincero5Hernández ¿Se parece aquí arriba? Kevincero5Hernández Profiles Kevincero5Hernández Telecomunicaciones Kevincero5Hernández Kevincero5Hernández Esto no es tan viejo No es nuevo Pero no es tan viejo Mírame ahí todo empoderado Con mi chaqueta Yo me acuerdo Que para este tiktok Yo me senté en el portal Con mi abuela Porque era de día Y yo así todo vacilándome Con el teléfono Y ella ¿Qué estás haciendo? Y yo Y yo me creía Mira, aquí está otro Que se viralizó Muchantito Y Por Dios Bueno Ahora vamos a buscar En Instagram A ver qué encontramos En Instagram Vamos a buscar En Instagram Kevincero5Hernández Vamos a ver Qué aparece Bueno, para acá En la interfaz Aparecen varias fotos Mira Upa Casi piso A los amores De mi vida Y ahí Mira a mí A mí ahí Qué lindo Este chico Que hizo un video De cazar o matar Y me puso Muchas gracias Bueno Estas fotos Son originales De mi perfil Vamos a buscar aquí En perfiles En las cuentas Que ustedes hacen Aquí abajo De mí hay una cuenta Que se llama Kevin Fans Vamos a ver Si aquí hay Una foto vieja Que me dé cringe No hay ninguna foto Vieja Que me dé cringe Pero si hay una Que me dé mucho cringe Aquí Y es esta foto Yo no sé Qué Yo pensaba Cuando yo publicé Esa foto Literalmente No me gusta Para nada Ahora no le veo Nada Ay no Corrible Yo no sé Por qué Yo publiqué Esa foto La verdad Me entiendes Aquí Kevin05 Hernández Guión bajo Mira Este era el team Que íbamos a crear Pero al final No se hizo Y aquí Ay no Mira esta foto Esa foto Ahora No tiene nada No tiene nada De malo La foto Pero Comparada Con todas Las fotos Que hay ahora Mismo En mi feed Es como Que en serio Tú publicabas Ese tipo De fotos En serio Wey Creator En si Que esto Era una cuenta Que yo iba A crear Para publicar Como consejos A los creadores De contenido Y tal Blo Halloween Brothers Wey Esto es una historia De Wattpad Que yo creé Y la publiqué De hecho Está en Wattpad Todavía disponible Está Súper cool Pero yo no le he dado Más promoción No sé ni cuántos likes Tiene Ni nada Eso Mira aquí Tiene historia Porque dice Ya me leí Halloween Brothers Comprito Está buenísima La historia Ni me acuerdo Que decía La historia Y mira aquí Si odias a él Yo te odio a ti Otras cuentas Por acá Que tengan fotos Mira Esta foto Que me da mucho cringe Dice TikTok No Estos titos Son muy viejos No estoy listo Para ver esto Literalmente No estoy listo Vamos a ver Para abajo Vamos para abajo Vamos para abajo A ver que Ay no Mira esto Wey Ven papi Ven que te tengo Una cosita Ya le di cariño Para que esté suavecita Tú le das Lo que ella necesita Dame duro duro Ponme a gritar A ti te La veo Parte final Que cringe Esto si me da cringe Mira esto Llega tarde La cita Estaba con la Rosalía Las amigas que se besan Son la mejor compañía Hoy estoy a fuego Estoy chuki Dulces deliciosas Como una cookie Hoy estoy a fuego Estoy chuki Dulces deliciosas Como una cookie Tú eres linda Yo estoy ruling Nos besamos Pero somos homies Tú eres linda Yo estoy ruling Que horrible También También Que yo juro Que esta noche Me desquito de ella Que ahora soy un pobre Diablo No tengo de tu amor Pero pulo Tengo varios Drogas y alcohol Bueno Vamos a buscarme Ahora en youtube Vamos a poner aquí En youtube Kevin 05 Hernández Y vamos a dictapar eso Mira puse para que aparecieran cuentas Que han subido videos Con O sea Que han puesto Kevin 05 Hernández Bueno Esto ya lo vimos en instagram Vamos a ver algo Que no hemos visto en instagram Mis youtubers No he subido videos Mío Esos videos son nuevos Tito famoso Tito famosos Ah Brinda Alcilla Ay no Este video está bien El video En el que me besé con mariquí Ese video Lo tuvo que eliminar Por problemas Con familia Pero Vamos a verlo Piquenlo No No puede Tiene que estar Inadura Caballero No puede Encontrar Pero Puedes No Dale ¿Cómo? Ahora sí No suena nada No No metas polémica No metas polémica No metas polémica No metas polémica Ese video fue super polémica Imagínate 24 horas Tuvo como 300 vistas Y eso Cuando es Cuando Aquello A ver aquí Que hay mío Si quieres Yo me quedo Cuanto Down Sé que me quieres Me encanta Que me hagan videos Y cosas así Ah mira La colaboración No sé ni hablar La colaboración Que hice hace poco Con esta chica Con mi cora Juega al ping pong Yo la quiero en mi equipo Ella poco a poco Escala hasta mi boca Como Unas moscas por ahí Que me tienen mareado Wey Literal ¿Qué más hay? Nada Aquí solamente hay como Lo mismo que en Instagram Lo mismo que vimos en Instagram No sabe lo que intervino Ven papi Ven que te tengo Una cosita Ya le di cariño Para que esté suavecita Mira ya Hasta aquí Se quedó todo Y bueno Eso fue todo por hoy Buscamos Mi nombre En las redes sociales Y esto fue lo que apareció Ya sé que hace rato No subía video Pero bueno Tengo una justificación Y es que tenía Entre los otros Y bueno Pues ya la arreglé Estoy de vuelta Y Bueno nada Síganme en Instagram Síganme en Suscríbete Dale like al video Comenta Que te pareció Y Nos vemos en un próximo video Bye